Bueno, Nayeli en este sentido es una mujer realmente extraordinaria. Hablaba hace un momento con alguien que yo no puedo y no quiero imaginar lo que es para una madre levantarse y seguir su vida después de haber perdido un hijo así. Por sí es complejo perder un hijo ahora de una manera así violenta y sobre todo sin saber dónde está. Y pienso en esa frase terrible y aguerrida de Cecilia Flores, esta madre buscadora de Sonora que dice, yo quiero encontrar a mi hijo aunque sea hecho polvo de hueso. Terrible. Entonces Nayeli es eso pues, son todas esas mujeres que además, si bien es cierto que la violencia permea a todos los estratos sociales, sabemos que los estratos sociales bajos son los que están muchísimo más al alcance de la mano de este tipo de crímenes. Entonces son mujeres, que mis respetos, porque son mujeres de escasos recursos o de muy pocos recursos y que con eso que tienen entregan la vida completa en la búsqueda de sus seres queridos, en este caso de los hijos. Entonces eso a mí me parece de un arrojo, de una valentía, de un poder sobrehumano la verdad, porque el impulso que da esa maternidad herida, desgarrada, es brutal. Entonces Nayeli es un poco esas mujeres que como pueden y hasta donde tope, como se dice, van a seguir en la lucha. Entonces la verdad te hago una confesión, no sé si yo tenga el carácter para eso. Y hacer a Nayeli me da esa posibilidad un poco. Entonces, esta mujer que además se topa con un personaje como Adrián, que es este ex militar, que representa esa parte que no ha cumplido, esa parte que no le ha devuelto al hijo, esa parte que a lo mejor está coludida con esa pérdida, pues es tremendo, ¿no? Porque cuántas mujeres no ven en toda la policía o en todo ese sector que se supone que debe cuidar a la ciudadanía, pues que no está haciendo su trabajo, ¿no? Y ver Lila, aunque sea un momento empatizar con este hombre que también está viviendo, como ya dije, su infierno personal, pues creo que es lo que hace que los personajes se vuelvan complejos y entrañables, ¿no? Es decir, ella quizá baja un poco esta guardia y empieza a entender que hay muchas, muchas víctimas en esto y gran parte quizá de esas víctimas está en ese bando que ella ve como contrario. Entonces eso es muy interesante también de esta relación de Nayeli con Adrián y además con el marido, ¿no? También con Germán, porque cuántas familias no se han fracturado a partir de un acontecimiento de esta naturaleza y de repente sobrellevarlo a como la vida les da de a poco y de un día a la vez y con las tres, digamos, garras que les quedan de seguir adelante porque tienen masivos o porque hay que mantener un trabajo o porque la vida sigue al final de cuentas. Entonces, de manera muy interesante Nayeli presenta, a partir de cómo está planteado el guión, pues esa parte de su maternidad, esta parte de ser una esposa y esta parte de ser una ciudadana que va y reclama, ¿no? Y se topa con ese que es aparentemente su enemigo. Entonces me parece que en muy poquitos momentos se ve un universo interior de esta mujer y estevaccino continúa probablemente afecta la cima de las paredes y steve buenas a partir de esta mujer y que ha detido ninguna deptальные muerte y que eficaz la parte de su intermisión con un triunfismo